Dios, se me acaban de erizar O sea, no lo vais a ver, pero Se me acaban de erizar hasta los pelos Del Nies Aaaaaah Joder, esperad un segundo que No puedo, no puedo seguir Muy buenas familias, estamos otra vez Aquí en la parte 6 Del Outlast Se nos cayó la puta Cámara en el anterior capítulo Esto, esto ya, o sea Ya no sé lo que más nos va a pasar Tío, esto es horrible Yo no quiero, no quiero No quiero vacar Esto es horrible Bueno, vamos Vamos a ver No, no me voy a dejar Pero si es que no, no, no veo No veo, no veo Soy señor topo Se cayó por una rendija de esas de por ahí Pero, como coño bajo Está ahí abajo Valga la redundancia Eh, que vocablos tengo a veces, eh Eh, eh, eh Es increíble Para rubio Muy pequeño Pues no tengo ni puta idea de mojar Hay que subir para bajar No, no tiene sentido Subir para bajar es tontería Eh... Camas Mor camas Mor camas Mor camas Camas chilindrón Camas chilindrón Ahí hay pilas ¿Pilas para qué? Si no tengo Malo Que el hombre este se le está Acojonando Lo que va siendo La huevada Eh, no veo nada No veo nada Como me estoy dando todo el pateo este pana Venga, va Aquí se están pegando una ducha Eh... Me voy a apicalar un poco Gracias Si no me ha cantado el alerón Ah, ja, ja Si, vale De algo esto Toma Bajemos pues Bajemos pues Eh... Vale Eh... Hola Vale, no voy O sea ¡Ah! Hostia puta Vale Tu madre no sabe Cómo te cago de bien Hijo de puta Qué susto me ha dado ¡Ah! Tío, se me acaban de erizar O sea No lo vais a ver Pero Se me acaban de erizar Hasta los pelos del Nies ¡Ah! Joder, esperad un segundo Que... Que... No puedo No puedo seguir ¡Ah! ¡Joder! Qué hijo de puta Joder Qué mal, qué mal, tío Qué mal ¿Tú quién eres? ¡Eh! 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 A ver, dámelo ¡Eh! 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 A ver Eh... No veo nada ¡Ah! Yo sé qué hace El cruzadito A ver No veo nada, tío ¿Dónde tengo que ir? A tener que ser por aquí Me han pegado el susto De mi puta vida Vale, vale Los rayos me guían Rayos, compi Compi Tú eres para siempre Venga, va Sigamos, pues Sigamos, pues No mola No mola nada No mola nada No mola nada ¡Ah! ¡Ah! Cámara Cámara No veo Cámara Sí, por favor Menos mal Pues de puta ¿Qué ha pasado? ¡Ah! No, no me puedo escapar ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero, pero... Esto es discriminación ya, eh Tú no me han dejado Ni coger la cámara ¡Hijos de puta! A ver O sea Coger cámara Y salir Por las patas de Mafalda ¡Ah! 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 Joder Cabrón Pero, pero ¿Y esa lengua? ¿Esa lengua qué? Joder Joder Se me ha... ¡Joder! No, mierda de cámara Se me ha jodido Y ya ¡Nada, nada, nada! Vale, o sea No veía nada Porque se me ha jodido La puta cámara O sea De repente ahora Le dan flusos No sé si no graba Eh... A ver ¿Estáis aquí? No están, tío No están O sea Solo están cuando Cojo la puta cámara Ya está bien, eh Ya no cierro Ni me espero Ni tu puta calavera ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Venid todos! ¡Venid! ¡Venid todos! ¡Venid todos a mí! Aquí se pesa ¡Ada! No veo ¡Trekendance! Trenkie, 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 trenkie ¿Qué hace ese ahí? Trenkie, 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 trenkie Eh... ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ah, 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 ah ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? La, 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 la Subo, sube, sube Sube, sube, sube Bien No es mal Me cago en la puta ¿Eh? No veo nada ahora Vale, ¿y ahora qué? Me han cerrado el garito Me han cerrado el garito Ah, ah, ah Vale Vale, vale, vale Ahora veo movidas con el roto este de la pantalla Eso sí que Aunque sea una chorrada Es un puntazo para Para el creador de este juego Ya está temblando este Se están poniendo escarpear los co- Tapad los oídos, niños ¡Los cojones! Ah, sí, por aquí, por aquí Por aquí Me acuerdo Me acuerdo de esto ¡Farkur! ¡Farkur! ¿Y ahora cómo, cómo, cómo llegaré al otro lado? Venga, arrastrame el culo Ahí, reboza 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 Rebozate los E-te ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así você me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Si yo te pego! ¿Quién? ¿Llegaré? No llegó ni de coña No llegó ni de coña He hecho, yo creo Estos pasillitos He hecho para nada ¿Ves? ¡Pana! ¡Pana! Porque me gusta dar vueltas Busca al padre mate En el bosque No, tío ¿Por qué en el bosque? Puto bosque Abajo Arriba Arriba Abajo Abajo Ahora no me mola nada esto Encima hace ruido raro La... ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo Joder, sigue peso, ¿no? Estoy gordito Estoy entrado en carnes Por aquí, por aquí ¿What? A ver ¿Lo habéis visto? Que había un palito Un palito largo Como... Palito largo En el que me podía tirar Para llegar al otro lado Pues no El creador de este juego Ha decidido que el palo ese No, no sirve para una puta mierda Voy a volverlo a intentar Porque yo lo veo Gracias Gracias Gracias, que ha dado del juego Por hacernos estos bugs Tan guapos Que nos trolean aquí Cada dos por tres Vale, vale, vale Pues por aquí, por aquí, por aquí Pues no, no No me he pegado la hostia Que va Pero bueno Yo soy así Mi parkour Ya sabéis que es pésimo ¿Cuál? Dime cuál Dime cuál Hijo de puta ¿Qué? Te metieron la polla por el ojo Que por eso te has quedado así Qué pesado ¿Cómo sabes que no eres un paciente tú? ¿What? Todo el día igual, eh Tan obsesionados Obsesión conmigo Con mi body No No me cogeras Somos compañeros Joder Puta cámara de mierda ¿What? Hostia, el gordo No vendrá, ¿no? A ver Aquí no hay nada Cafetería Recepción Librería No, tío, no No, tío, no No, tío, no Otra vez tú No Tengo otro en la rajita ¡Ah! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Hijo de puta! ¡Han trabado la otra puerta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Este gordo Me está inflando Lo que va siendo La bolsa escrotal Lo que va siendo La bolsita, sí Venga, va O sea Tengo que entrar Entonces en Esta puerta Sí, aquí sí Aquí se ve algo Tío, si era fácil ¡Fácilísimo! ¡Fácilísimo! Esto ¡Halo, Gordi! Te odio No sepas que te odio ¡Uuuh! ¡Que te pasa en la cabeza! ¡Que te pasa en la cabeza! Perdóname, papá Perdóname ¡Hijo de puta! Que sepáis que Odio al gordo No le quiero volver A ver En mi puta vida Esto Esto no fue Lo del principio Por aquí no viene Podría como ¡Ah! Papeles Papeles ¿Eh? ¿Pilas? ¿Pilas? ¿Esto pilas? No He flipado ¡Pilas! Dame una pila a mí No hay nada Pero aquí no hay nada Una puerta que se abre Increíble ¿Qué? ¿Qué? La casa de Dios Está en el teatro detrás de la luz En el teatro detrás de la luz Tienes que verlos De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí ¿Ok? ¡Face! ¡Supristo! ¡Yo necesito tu ayuda! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Voy! 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 ¿Dónde coño está el cine? Recepción Un villaseco Un piano ¿Qué? 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 Eh... Vale Por aquí, ¿no? Tío, no veo nada Con la raja Con la raja Con la raja de mi cámara No veo una mierda Yo si no fuera por la voz Sería contautor, ¿eh? O sea... Estoy dando cuenta que... Que soy la polla ¿Y ahora qué? ¿Abajo? Pues... Pues... Para abajo Para la cámara Ojo ¿No? No, dice que no No le ha gustado que le mire Estaba ahí el pobre chico En su intimidad Le he jodido ¿Eh? ¿La blanca? No, esta no es nada Me he jodido la intimidad Me ha dicho... No, eres un grandísimo hijo de la gran puta Por esas mismas palabras, sí señor ¡Anda! ¡Cine! 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 ¡Cine por 3,90! ¡Los miércoles! ¡Coño! ¡Joder! Felicidad subliminal Departamento Descubrir Alta Subject Dr. Rudolph Fernicke 14866 ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay? Están los teléfonos comunicando ¿Cuando has tocado? ¡Las mismo camino! Papeles Por culo a la película Me la estoy perdiendo entera Pero es de esas películas antiguas Que no me gustan nada No Anda mira Aquí abajo Hola Eh ¡Ah! Joder, tío Ya es que no tengo insultos Para esta gente, eh De verdad No tengo putos insultos Ah, vete, vete Eso, cabrón, vete Encima vete Qué cabrón Joder Qué mal lo hace pasar, tío Qué sustos asquerosos Yo no sé dónde estoy yendo O sea, realmente Me lo estoy inventando En vez de tragarme la peli esta No sé qué coño es Están aduciendo a Satán o eso La peli o Adoremos a Satán Adoremos a Satán No, parkour No, parkour no, por favor Bien Menos mal Anda, mira Chavesica Ah, y ahora la puerta está abierta Tiene todo el sentido del mundo Cinco, cuatro, tres Dos Ahora vamos abajo Otra vez El ojo de Sauron Suicidémonos No puedo suicidarme No Tendré que bajar Como las personas normales Eh, vale Por aquí Tengo una llave ¿Y la llave para qué era? O sea, ahora mismo Me ha podido ser rubio Otra vez Joder ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no Coleguitas Somos coleguitas Lo sabes Coleguitas Hijo puta Es uno de los gemelos Oh, qué bien ¿Y el otro? No me fío ¿Y el otro? Bueno, yo corro Por culo Cerrale Cerrale Por una que se puede O sea, no se puede abrir Pero cerrar Como la seda Vamos No hay pilas No hay pilas No me quieren dar pilas No sé si son mis pasos O Ah Sí, 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 sí Hola ¿Qué hace aquí? No, no me acerco No me acerco Paso, tío Sí Puerta sí Cap a mí Sigamos la sangre Ya estamos, tío Todos Todos me cierran ¿What? Oigo puertas Un sensor Una llave Qué pesado con las llaves, tío Entre pilas y llaves Este juego Se ha llevado la palma Vamos Que anhelas a Sin Creed Buscando plumas La puta Voz esa ¿A quién han contratado Para decir Buuuu En serio Vaya trabajo A ver si lo pensáis Menudo trabajo Eh, mierda Hola Te voy a hablar contigo Para algo ¿Cómo no? Ah, tú eres el del piano, eh No, no Pues entonces me voy Que esto se acabará conmigo Antes ¿Por ahí? Pues sí Va a ser por ahí No, no Esto está abierta Ajá ¿Qué cojones? Tío, en serio El hombre contratado Por Por la NASA Para decir Uh, que se calle Por aquí no hay nada Ah, rajita Es que esta no la había visto Reza Reza un padre nuestro Por todos nosotros Joder La puta cámara De los cojones Mira Vamos a hacer señales A Batman Vale Vale, vale Venga Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por acá? Vamos a cagar 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 En una de esas Me van a dar un susto Que el que se va a cagar De El puto susto Lo voy a ser yo Va rezando Tío Uh Esto se está poniendo Muy chungo, eh Otro rezando Pero chungo de cojones O sea, no chungo a secas No, chungo de cojones Madre de Dios Aquí va a pasar Al burro Joder Puta ventana de mierda La cámara mía rota No, no, no No quiero saltar Es que por ahí Es que por ahí Sí, sí, sí Menos mal Menos mal, Leo No quiero volver a salir A ver, fuera Tú, tío ¡Paren pelotas, tío! Me encanta Me pasaría la vida Como ellos, yo ¡Nudismo! ¡Lleva el nudismo! ¡Sí! ¡Las nudemos! ¡Me encanta! What the fuck Ahora está Guasimodo Tocando las Campanas ¿Qué vas a quemar, hijo? Ten cuidado ¿Qué? ¿Estás escuchando ahí? ¿Lo veis? Se la voz ¡Ojo! No, no ¡Ah! Ahora sois amigos, ¿eh? Bueno, no me acerco mucho O sea Ridículo Ridículo ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? ¡No! ¡No! ¡No me caes! ¡No! ¡Pobrecitos! Son ridículos ¡Pobrecitos! ¡Llave! ¡Tú solo! ¿Que te pasa? Este es tu acto penultimente de observación La promesa de los profetas siempre fue la libertad de la muerte y aquí está Y aquí está A ver, a ver, a ver mi resurrección y juntos seremos libres y juntos serán libres Este ha leído la Biblia y se ha quedado ahí un poco tupi, ¿eh? Si te fijas el elevador te llevará a la libertad todos nos... Me he arreglado el ascensor Gracias Gracias, padre ¡Hala! Nos vemos Pica, ¿eh? Pica Pica, ¿o qué? ¡Ahhh! 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 ¡Ojo! ¡Que bien hecho, tío! ¡Dios mío! ¡Dermállate ya! ¡Joder! ¡Que colgado! ¡La Virgen! ¿Como estáis de colgado, tú? ¡Ahhh! En principio... ¿Ahora sois amigos o no? ¿Sois amigos? ¡La banda! ¡Gracias! ¡Ascensor! O sea, me ha dicho que ha arreglado el ascensor y que somos coleguitas ya, forever y que me quiere un montón y que se suicida por mí porque me quiere mucho y la cámara me hace ruidos raros ¡No iba a ser tan fácil! ¡No iba a ser tan fácil! ¡No iba a ser tan fácil! ¡El ascensor está ahí! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡La ampilla! ¡Ya verás! ¡Aquí va a ser el susto! ¡Aquí va a ser! ¡Por favor! ¡No me asustes más! ¡Mantupita! ¿What? ¿Qué hace el gordo este ahora? Mátate ahí debajo de una cama No me lo creo, le he hecho el lío Está por ahí No hay en tres No hay en tres Vale, vale, ha entrado en una habitación Ha entrado en una habitación No, 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 no Vale, 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 la he liado, la he liado Mazo, la he liado, mazo Corre, corre, corre Vale, vale ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre Joder Está respirando en el ojete Me está respirando en el ojete Derecha, izquierda, derecha No, 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 no Vale, estoy muerto Vale, estoy muerto Estoy muerto Hola Hola a la izquierda Hola a la izquierda Cago en la puta Joder Si es que me ves Mátate aquí Mátate aquí Cérrale Mátate No ¿Qué va? Ya lo hemos visto, chato Que me quieres un montón Uy Casi, eh No te metas aquí Que te rompo el lomo Te rompo el lomo Vamos Mátate allá Se está yendo Este teléfono ha descargado este Sí No le oigo No le oigo Vale Vamos a dejar Ahora, ahora, ahora Bien Uy, qué hijo de puta, chaval Hijo de puta Ah, vale Ahora sí entiendo esto Ahora ya tiene Molto sentido Molto sentido Sí Ascensor Lo, lo, lo Ascensor Lo, lo, lo Está bien Me lo paso Sí Deme la planta Ábrete Ábrete Joder puta Cómo lo sabía, tío Cómo lo sabía Que me la iban a hacer Tú sigas bajando Si yo tengo todo el tiempo del mundo No pasa nada Busca otra salida Pues la va a buscar su puta madre Así Con todas las letras Su puta madre Bueno Voy a dejar por aquí para el siguiente capítulo Para buscar la salida No creo que le quede demasiado juego No lo sé No tengo ni idea Porque ya parece ser que más o menos Estamos saliendo Ya sabéis Si os ha gustado Manita arriba Dadle a like Y Seguidme en todas las redes sociales Si queréis A mí No me importa Me deis el coñazo Yo encantado Y si no estáis suscritos a mi canal Suscribiros al canal Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Y Hasta luego Chau Gracias por ver el video.